Es una comedia muy comedia, muy, ya digo, muy trepidante, muy rápida, que es donde el texto no da tregua al espectador y todo está al servicio de esa comedia, de esa comedia de enredos, de un bodybuild clásico de puertas con líos y con persecuciones y con mucha marcha también. Mi personaje es Calidoro, es un criado de un rico y avaro comerciante que tiene dos hijos, que ahora son dos adolescentes caprichosos, estúpidos, mal hablados y que además tienen muy mala leche, pero que Calidoro, el criado, los quiere como si fueran sus hijos, porque estos niños no tienen madre, se han criado con una tía, con la que mi personaje tiene además muy buena relación, es una tía solterona que odia a los hombres porque su pretendiente, su novio, la dejó plantada el día de la boda y entonces los odia desde ese momento. Y aprovechando que el padre, que el rico y avaro comerciante no está, los hijos pretenden que la tía les dé lo que le corresponde de dote para fugarse de la casa. Todo esto lo quieren hacer con Calidoro de por medio y mintiendo todos y pasando de una mentira a otra. Lo que salga va a salir con muchas ganas, con mucho amor a lo que hacemos y sobre todo con el deseo y el propósito de que el público de Mérida y todo el público que vaya a ver teatro este verano a Mérida se lo pase en grande. Mérida 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 Gracias.